Hola, muy buenos días, querido buscador de sentido, ¿cómo estás? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de ese tan habitual bucle de inacción en el que puedes caer tras sumirte en una profunda crisis existencial. Y es que, como vimos en vídeos anteriores, una crisis existencial, al dejarte sin referencias, te deja sumido en la indecisión y, por lo tanto, también en la inacción. Esto está estupendo cuando perdura a lo largo de una etapa o de un tránsito cerrado en el tiempo. Pero el problema viene cuando permaneces, de alguna manera como encadenado o encerrado, dentro de un bucle de inacción año tras año, quedándote suspendido en el mismo punto de manera, podríamos decir, casi indefinida. ¿Tu crisis existencial te ha dejado atrapado en un bucle de inacción? Si es así, ¡vamos allá! Bien, como vimos, la crisis existencial te lleva a buscar sentido a diestro y siniestro con el objetivo de recuperar un cierto alivio para con tus desagradables sensaciones de soledad, vacío y sin sentido. Esto significa que, como en el caso de muchas personas, acabes pasando la mayor parte de tu tiempo, por no decir todo tu tiempo, buscando sentido a través de corrientes espirituales, lógicas, filosóficas, etcétera, etcétera. En lugar de buscar sentido también y además a través de la vida cotidiana y concreta, como por ejemplo a través de nuevos proyectos laborales, nuevos proyectos personales, nuevas relaciones, nuevas experiencias, etcétera, etcétera. Al enfocarte solamente en temas abstractos y, de alguna manera, obsesionarte, diría incluso, por encontrarle sentido a cada una de las cosas que suceden en tu vida, puedes caer finalmente en un bucle de inacción, en un bucle de no concretar nada, de estar siempre como en las nubes, como en esa macroabstracción, que está fenomenal cuando además hay una también concreción. Pero hay un momento, y puede ser tu caso, querido buscador de sentido, en el que en la crisis existencial nos ponemos tan abstractos, tan abstractos, tan abstractos, que realmente nos olvidamos de concretar absolutamente nada en el plano cotidiano. Es decir, que es muy probable que a lo largo de tu crisis existencial acabes por entrar en una etapa, que yo le llamo una especie de etapa de suspenso en la vida. Te quedas como suspendido, dejas como de, entre comillas, interactuar con tu vida cotidiana y concreta, te quedas como suspendido, ocupándote solamente de temas muy abstractos y muy trascendentales. Pero no hay una correlación entre todo ese desarrollo abstracto con un desarrollo concreto. Por lo tanto, lo interesante de los bucles de inacción a los que nos lleva la crisis existencial es que son necesarios para luego poder hacer un aprovechamiento, ¿no? De toda esa inacción que me ha tenido, de toda esa abstracción, perdón, que me ha tenido en un bucle de inacción, luego yo con todo eso que he recogido, bueno, después de un profundo autodescubrimiento, de un profundo proceso de introspección, de autocuestionamiento, de un montón de cosas, de replanteo de un montón de aspectos de mi vida, después con todo eso, que es como un combustible, yo voy a poner en marcha un nuevo camino para mi vida. Entonces ahí el bucle de inacción tiene todo el sentido, tiene toda la funcionalidad, por tanto, ¿sí? Porque al final el sentido tiene mucho que ver con la función. Así que cuando funcionalizo algo, ese algo pasa a tener un gran sentido, ¿sí? Así que todo ese bucle de inacción pasa a tener una gran funcionalidad cuando yo por fin empiezo a desarrollar algo con todo eso, con toda esa abstracción que he ido, de alguna manera, embuchando, embuchando, tomando, incorporando a mi vida y la utilizo con una función para los nuevos desarrollos que vaya a hacer de aquí en adelante. El problema es cuando esta segunda etapa no ocurre, con lo cual la primera no tiene funcionalidad y quizá no tenga sentido tampoco, ¿sí? Cuando esto ocurre, a este bucle de inacción, yo le llamo bucle de voladura. Y esto yo no te lo digo como una persona ajena, o sea, te lo digo como persona que ha estado volada durante años y que ha estado sumida en un bucle de voladura, que toda esa voladura, toda esta adaptación, yo no hacía nada con ella, ¿sí? Así que no lo digo como algo ajeno, como el típico ajeno que critica algo de lo que no sabe, sino que te lo digo como propia persona que lo ha experimentado. Y para que nos entendamos, dentro de ese estadio de voladura, por llamarlo de alguna manera, lo que haces es estar constantemente para adentro, haciéndote preguntas que tienen que ver con el porqué y el para qué de las cosas que suceden en tu vida. Así pues, lo que haces es obsesionarte con analizar cada instante, analizar cada suceso. ¿Para qué? Para encontrarle un sentido. Porque, fíjate que cuando estás en una crisis existencial, estás en un cambio de comportamiento. Y ese cambio de comportamiento te lleva a hacer que emerjan en ti preguntas acerca del sentido de las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás buscando referencias. Se trata de que reconstruyas las referencias para poder seguir con tu vida. Pero en lugar de eso, muchas personas nos perdemos, que fue mi caso, y en lugar de reconstruir sentido, gracias a ese cambio de comportamiento que me hace hacerme esas preguntas, construir un nuevo sentido por fin y seguir con mi vida, lo que hago es quedarme como en un bucle. Y esto me puede llevar, dentro de ese bucle de inacción, a un bucle de estar constantemente tratando de mejorarme internamente como persona, como ser humano, ¿sí? Entonces, voy a tratar de alcanzar un estado de perfección, o un estado de iluminación, o un estado de desarrollo de mi personalidad, o de mi ser, o de conectarme con mi esencia, y por lo tanto ya no tener ni ego, ni deseos, ni ningún tipo de naturaleza humana, podríamos decir. O sea, me quiero deshacer de mi naturaleza humana, que tiene error, ¿sí? Y quiero irme a emular, porque va a ser solo un emular, no va a ser otra cosa, emular un ideal abstracto, ¿sí? Que le vamos a llamar estado de iluminación, que no es otro estado que un estado de voladura, obviamente, ¿sí? Todo está unido. Así que no solamente voy a estar todavía sin ponerme a reconstruir un nuevo sentido de dirección para mi vida y desarrollarme realmente y madurar a través de él, sino que voy a seguir volado tratando de transformarme en algo que no es lo que soy. Así que, una estupenda, buenísima, y yo diría infalible, cualquier manera de darte cuenta y de discernir si estás sumido en un bucle de inacción, incluso podría ser un bucle de voladura, es ir a ver qué está pasando a nivel cotidiano y concreto en tu vida, ¿sí? Tu vida sigue exactamente igual que hace 10 años. Y precisamente a lo que lleva una crisis existencial por excelencia es a un cierre de etapa y el comienzo de una vida nueva, con nuevos proyectos, con nuevos objetivos y, por supuesto, con un nuevo sentido desde el cual voy a hacer todos esos proyectos y todas esas metas y objetivos para con mi vida. Pero hay un cambio extremadamente notable entre el principio de mi crisis existencial y el final de la misma. O sea, la vida es otra, es un cambio radical de vida a lo que te lleva a una crisis existencial. Nada que ver la vida que tenías antes y la personalidad que tenías antes con la que vas a tener después de tu crisis existencial. Si no hay ese cambio notable y significativo en tu vida cotidiana es que te has perdido en un bucle, de alguna manera estás sumido en un bucle porque puede ser, y ahí empiezo a tirar alguna idea, que no estés pudiendo tolerar la frustración que supone hacer un cambio real y significativo en tu vida concreta. porque es algo que demanda frustración, esfuerzo, concentración, que te cabres, que patales, que no entiendas, que no sepas, que te equivoques, que vuelvas, que vengas, y es algo que demanda mucha implicancia. ¿Sí? Atravesar una crisis existencial demanda mucha implicancia. ¿De qué manera puedo sentirme implicado sin hacer nada, sin implicarme realmente? Bueno, haciendo una implicancia abstracta. ¿Sí? Entonces ahí parece que me estoy implicando, pero realmente no me estoy implicando. Estoy abstracto, estoy volado. ¿Sí? Entonces, para llegar a un cambio de etapa hay que implicarse. Y una crisis existencial pone en jaque realmente todo tu sistema de referencias, pone en jaque todo tu sistema de creencias, pone en jaque tu manera de hacer las cosas y pone en jaque, sobre todo, tu tolerancia a la frustración. Si eso no está siendo puesto en jaque, es que estás volado para no tener que pasar por ahí. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, cada uno podrá ver en su interior a ver dónde está parado. ¿Sí? Este es el punto. Poder hacer este autorreconocimiento de si no estaré escapando de vivir la vida. Este es el punto. ¿Sí? Otro indicador más, y ya es el último que te voy a dar para saber si estás o no en un bucle de inacción, es que puedas en este momento hacer un ejercicio conmigo y cotejar a ver cómo están tus relaciones interpersonales. ¿Sí? ¿Tienes alguna relación interpersonal ahora mismo que esté en un estado de conflictividad? ¿Hay alguna persona con la que tengas ahora mismo conflicto, roce, que las cosas no vayan bien? Bueno, recupera esa relación, enfócate en ella y ahora te pregunto. ¿Estás haciendo algo para con ese conflicto interpersonal? ¿O solamente estás analizando, 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 analizando? solamente estás analizando porque si solamente estás analizando estás volado lo siento, alguien tenía que decírtelo ¿sí? los conflictos interpersonales, ¿hay que analizarlos? sí ¿me quedo ahí? no hay que hacer algo más que analizar y encontrarle sentido a lo que me está pasando porque el otro hizo esto, entonces yo hice aquello entonces claro, tengo que cambiar esta forma de pensar, pero él también, pero yo también pero ella también, pero no sé qué y hago de todo menos hacer algo estoy analizando, analizando analizando, hipotetizando teorizando, explicando justificando, dándole sentido, dándole un significado pero ese conflicto interpersonal sigue igual que cuando empezó ¿estoy volado? sí, indudablemente ahora yo estoy probando cosas, estoy aplicando cosas, me frustro mucho porque lo que pruebo no funciona y tal pero sí que realmente estoy haciendo cambios que me están costando las tripas que me está costando que hasta hay veces que paso la vergüenza de mi vida o paso el esfuerzo de mi vida o estoy haciendo cosas que van en contra de las creencias que tenía hasta ahora pero estoy buscando hacer las cosas de otra manera realmente estoy poniendo todo en juego me estoy implicando si es tu caso no estás volado pero lo más probable es que si estás viendo este vídeo bueno es que te esté pasando lo otro estás analizando 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 y probablemente huyendo de hacerte cargo de esa conflictividad interpersonal y aquí llegamos ya por fin al punto en el que debería de estar surgiendo en tu interior una gran pregunta del tipo vale Sandra yo asumo por lo que estás diciendo y porque estoy queriendo ser muy sincero sincera conmigo mismo bien estoy asumiendo y estoy viendo que sí que estoy en un bucle de inacción y quizá incluso en un bucle de voladura pero ahora ¿qué hago? bueno lo primero que voy a decirte es que a ver no tienes por qué hacer nada porque que estés volado o que estés inactivo no es nada malo cada uno decide qué quiere hacer con su vida así que lo primero no tienes por qué hacer nada ahora bien si eres una persona que empieza a notar cierto hastío y estás harto o harta de estar en la inacción y por lo tanto de sólo reaccionar y de sólo moverte cuando los problemas te aprietan y ya te están asfixiando y ya no puedes más y si también empiezas a estar un poquito harto de no saber hacia dónde dirigir tu vida de no tener un plan de no tomar decisiones etcétera etcétera entonces lo primero que puedes empezar a hacer es enfocarte y dedicar tiempo en el día no tanto en analizar lo que te está pasando y si al mismo tiempo que te llamó no sé quién pasaba no sé cuánto por la calle y voló una paloma y sonó un petardo o sea no que empieces realmente a dedicar tiempo y a enfocarte y concentrarte en empezar a construir un nuevo sentido de dirección para tu vida cuando digo un sentido me refiero a un sentido concreto a un sentido de dirección concreto para tu vida que digas bueno yo quiero empezar me gustaría empezar a llevar mi vida hacia aquí me gustaría experimentar esto me gustaría empezar a desarrollar aquello a mí me doy cuenta que lo que me llena y lo que me satisface es esto por lo tanto eso puede ser un buen inicio de sentido y dirección para mí sé que lo mío va hacia aquí y cuando digo lo mío estoy hablando tanto a nivel personal como a nivel profesional estoy hablando a nivel de todos los ámbitos las áreas de tu vida así que un buen ejercicio para ello es reservarte momentos en tu semana pues el típico momento que te reservas para ti que antes lo usabas para ver un vídeo sobre el sentido del ego del no sé qué bueno pues ese ratito en lugar de seguir en la abstracción lo dedicas para coger un papel y un boli y decir a ver a mí qué me gustaría hacer qué me satisface qué hacia dónde me gustaría dirigir y probar dirigir mi vida y qué nuevas experiencias me gustaría probar que yo no sé si me van a gustar pero precisamente como estoy sin dirección y no sé lo que me gusta y lo que no lo que me va a tocar es probar así que una buena pregunta que puedes ir haciéndote y contestar por escrito es dónde te gustaría estar y cómo te gustaría verte de aquí a 10 años vista por ejemplo y así ya empiezas a poner la mirada en un futuro más bien concreto en lugar de seguir con la mirada colgada en cuál es el sentido de la existencia que ya veremos en futuros vídeos que esa pregunta tiene un problemita bien el simple hecho de dedicar un tiempo un espacio y un tiempo en tu semana a preguntarte dónde te gustaría verte dentro de 10 años hace que tu mirada salga de la abstracción y se enfoque en tu vida concreta porque para poder responder esa pregunta vas a tener que buscar en tu interior qué es lo que concretamente te gusta qué es lo que concretamente te apetece qué es lo que concretamente te satisface etcétera etcétera a medida que respondas y que anotes ideas de qué es aquello que te podría gustar estás recuperando referencias estás recuperando un norte porque empiezas a coquetear con la idea de algunos objetivos y metas de algunos caminos para tu vida que te van a dar un sentido de dirección por lo tanto una referencia y eso es lo que te va a permitir construir esas referencias es lo que te va a permitir precisamente darle curso a tu crisis existencial tu crisis existencial es una pérdida de referencias en el momento que recuperes referencias no porque las sigas buscando en idealismos sino porque construyes un nuevo sentido de dirección concreto para tu vida la crisis existencial empezará a remitir y ese comportamiento de estar preguntándote sin cesar por el sentido de las cositas que te suceden en tu vida esas preguntas van a empezar a tener cada vez menos volumen y van a ser cada vez menos numerosas y van a ser cada vez menos frecuentes y vas a estar cada vez un poquito con un pie un poquito más asentado en la vida cotidiana y concreta por lo tanto recuerda que en este vídeo lo que quiero de alguna manera brindarte es la comprensión de que no se trata de estar ni solamente volado ni solamente concretando proyectos adiestro y siniestro sin sentido alguno sino que de lo que se trata es de funcionalizar ambos aspectos porque de la vinculación de esos dos aspectos es de donde surge la plenitud la plenitud surge cuando revinculo mi parte más trascendental y filosófica y abstracta con mi parte más cotidiana común y concreta de ahí surge la plenitud no surge de idealismos no surge de conseguir objetivos surge de la vinculación de ambos aspectos bien esto es lo que tratamos de hacer en mi programa de acompañamiento trimestral Mañanas Conscientes del que te invito a que te informes en mi página web www.coaching-pro.es barra mananas guión conscientes y que comenzará próximamente si quieres saber las fechas de inscripción te daremos notificación prioritaria apuntándote a nuestra lista de espera así que puedes visitar la página web y ahí podrás apuntarte a la lista de espera nada más nos vemos en el próximo vídeo te mando un abrazo enorme chao chao